¿Qué es la Constitución? ¿Cómo podemos caer en el juego o en el llamado a exigencias mayores a la ley que cada candidato esté haciendo? Si fuera el caso, yo propondría, bueno, pues vamos más allá, no solo, primero, sometámonos todos ante la misma instancia, y en todo caso propondría que fuera la UNAM, que es una institución prestigiada y reconocida por todos, y no hacernos, porque se hagan exámenes a modo de cada candidato, porque nosotros sabemos quién hizo los exámenes de la candidata de acción nacional. Si fuera el caso, hagamos exámenes antidoping, toxicológicos y de salud de todos los candidatos, y veamos qué dice la UNAM sobre la condición de los candidatos. Por eso creo que, yo estoy muy claro, voy a cumplir con lo que mandata la ley, así presenté mi solicitud de registro ante la autoridad electoral, cumpliendo con cada uno de los requisitos, y si fuera el caso de ir o caer a esas convocatorias que hacen unos y otros candidatos, más en el propósito, me parece, de generar nota o de tener una ocurrencia, yo señalo, vayamos a mayor profundidad, dejemos que sea la UNAM como una institución prestigiada y reconocida en todo el país, que haga los exámenes correspondientes a todos los candidatos. ¿Cuál es el caso de... Pues mire, no he estado en Manzanillo, estaré obviamente en campaña, esto no es más que una visita para hacer preparativos de campaña, y bueno, pues he sentido aquí la calidez de la gente que he tenido oportunidad de saludar, evidentemente es un estado que tiene un gran potencial, como el país entero, creo que los mexicanos queremos un mejor país, creo que los mexicanos creemos que México puede estar mejor, y queremos ser la opción de cambio, que con responsabilidad lleva a México a mejores condiciones. Señores, ¿cuándo es su tira? No tengo todavía precisión de la fecha, vamos a iniciar campaña el 30 de marzo, y a partir de ahí, en su momento, haré saber cuándo estaré visitando Colima y qué partes de Colima estaré teniendo encuentros con las ciudadanas. ¿En qué varias calificaciones que hay? ¿Pemex está en riesgo por el sistema de pensiones? ¿Eso pondría en riesgo su viabilidad financiera? ¿Qué opinas? Yo creo que Pemex tiene que fortalecerse internamente, he venido postulando la conveniencia y necesidad y oportunidad para que México realmente establezca reformas de gran calado en su regulación energética, y permita que Pemex se convierta en una empresa que apalanque mayormente el desarrollo económico de México para generar empleos, y evidentemente el saneamiento interno que esta empresa debe tener. ¿Tu coordinador en el estado de Colima? ¿El coordinador de tu campaña? Bueno, está Carlos, que ustedes lo conocen muy bien, el señor diputado, que lo conocen solidariamente bien, él es mi coordinador general para la campaña de su servidor, y evidentemente el priismo y la estructura priista le harán soporte a la campaña del candidato a la presidencia de la República y a los demás candidatos, al Senado de la República y al Congreso o a la Cámara de Diputados Federales. Señora, hemos visto que en la cuestión electoral se están dando muchas denuncias, muchas demandas en los tribunales. ¿Esto qué significa? Yo creo que es propio de cada campaña que los partidos políticos estén para observar escrupulosamente la legislación electoral y cuando en apreciación de algún partido no ocurre tal cosa, pues creo que está la autoridad electoral para dirimir cualquier conflicto o cualquier queca que sea presentada ante esta instancia. Esto es parte de todo proceso electoral. Lo importante es que esta actuación, y especialmente la que el partido ha venido teniendo, tiene un propósito, que realmente los otros candidatos, los otros partidos, cumplan escrupulosamente con la legislación electoral y cuando en nuestro entender o en nuestra óptica eso no esté cumpliendo, estaremos haciendo o presentando las quejas correspondientes. Y repito, será la autoridad electoral la que determine si se cumple con esta observancia de parte de los candidatos y los demás partidos. ¿Algún mensaje para los candidatos? ¿Algún mensaje para los candidatos? Pues agradecer la hospitalidad de la que he sido objeto en esta visita muy rápida y bueno, pues piso regresar aquí a Colima a comprometerme con los colimenses y con todo México. Muchas gracias.